Bueno, con estos sencillos ingredientes vamos a elaborar hoy un flan de leche condensada Para ello necesitamos un bote de leche condensada, tres huevos, la misma medida del bote de leche condensada de agua y azúcar para formar el caramelo, para forrar el molde Bueno, pues hemos puesto aquí el azúcar y hemos formado ya el caramelo líquido Ahora vamos a esperar a que se enfríe un poquitín para echarlo en el molde del microondas ya que al ser de plástico si no se nos podría deformar Bueno, hemos puesto aquí en esta jarrita el bote de leche condensada, la misma medida del bote lleno de agua y los tres huevos Pues ahora lo que vamos a hacer es batir todo esto y al mismo tiempo hemos hecho el caramelo líquido en la sartén hasta que ha estado derretido el azúcar Y hemos embadurnado el molde con cuidado para que no se deforme Bueno, una vez mezclados todos los ingredientes los hemos vertido sobre el molde caramelizado y lo hemos tenido en el microondas El mío es de 800 vatios de potencia, lo hemos tenido al 60% de la potencia, 13 minutos Ahora hay que esperar a que enfríe para desmoldarlo y meterlo en la nevera porque tiene que estar fresquito para comerlo Bueno, y una vez transcurridos 13 minutos en el microondas, pues este es el resultado Hemos esperado a que se enfríe para desmoldarlo Y bueno, pues este es el delicioso flan de leche condensada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!